¿Qué es la Ronda Hídrica? Este espacio alrededor de masas de agua, de ríos, de lagunas que pueden ser susceptibles de inundaciones, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en la medida en que se inundan, como pasó con el fenómeno de la Niña, por ejemplo, donde 95% de los terrenos tuvieron afectaciones graves, pues teniendo esta herramienta se puede prever un poco cuál va a ser ese tipo de afectación. Entonces, con las fotografías satelitales pudimos hacer un mapeo de todas estas áreas, poder identificar dónde hay un conflicto con construcciones, por ejemplo, dónde hay riesgos particulares. Entonces, el uso que se le puede dar a esto es enorme. A nivel territorial, pues para las CAR, para las autoridades locales, para los municipios, a nivel nacional, las autoridades nacionales, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Infraestructura, el mismo DNP, puede usar esta información para poder anticiparse a diferentes riesgos, poder crear políticas también para el manejo del territorio, para la previsión de diferentes riesgos y la mitigación de estos riesgos a partir de este mapeo. El uso del Data Sandbox fue importante para reducir tiempos porque estos modelos requieren un aprendizaje, ¿cierto? Hay que entrenar el modelo con las imágenes para poder identificar correctamente cuáles son estas áreas de conflicto y eso requiere usar imágenes, ensayar modelos, volverlos a ensayar. Con el Data Sandbox pudimos reducir todo este tiempo de entrenamiento de los modelos y así el equipo de la unidad de científicos de datos pudo correr muchos más modelos que de lo que hubiéramos podido hacer sin el Data Sandbox. Es muy importante sacarle provecho al Data Sandbox a estas alianzas con el Mintic. Este ejemplo con el DNP, pues es un ejemplo donde a partir de esta convocatoria se pudo avanzar con un proyecto súper interesante, con aplicaciones varias para muchos actores a nivel nacional, subnacional. Entonces, absolutamente recomendado que apliquen, que presenten propuestas con el Mintic para poder desarrollar proyectos de analítica de datos de diferente tipo con estas herramientas.